Estamos aquí con Larry Over de nuevo, hermano, te veo. Gracias a Dios, aquí todo bien. Otra vez en la República, me siento como en casa. Esto es mi casa, ya como decimos nosotros. Y no solamente porque te sientes como en casa. Tiraste un dembow dominicano junto con Lirico, que hasta se mencionó hasta en la revista Rolling Stone. O sea, ustedes tienen un dembow dominicano y ya tú eres parte de este movimiento. No, gracias a Dios, sí, sí. Bien agradecido con Dios por los resultados del tema. Gracias a Dios es un tema mundial, un tema que a la gente le gusta. Y esa es otra puerta más que se abre, ¿me entiendes? Agradecido con Dios que es lo importante. Larry, ¿qué tenemos para ti en este 2019 o a inicio de 2020? Vimos con un tema tuyo con esta muchacha. ¿Es tu pareja o esto es algo actual? No, Barbie es una gran amiga, una muchacha que tenemos una bonita relación. No somos esposos ni nada de eso porque todos nos acabamos de conocer. Pero es una buena muchacha, tiene un buen talento y la respeto. ¿Quieren con el celular a veces? ¿Ah? ¿Quieren con el celular a veces? Casi siempre. No, pero gracias a Dios, gracias a Dios, el tema se dio bien, un tema que a la gente le gustó. Ese fue uno de los temas últimos que he soltado este año. Ahora vengo con un tema con Akin, que es un muchacho de Panamá. Muchacho sí que está empezando como lírico, le doy la mano. Se llama Amor Duele, que es lo que viene ahora. Y nada, ya este 2019 ya aprendí muchas cosas. Así que me enfocado en el 2020, que viene un disco. Todavía no tenemos nombre, pero estamos trabajando track por track. Viene la gira. Vienen muchas cosas, que es lo importante. Ese tema que hiciste con esta niña, con Barbie, ¿es con la esencia de los 90? A veces con ese flow de perreo, playero. ¿Sabes? ¿Estás retornando a ese estilo? Mira, sí, fue un tema que yo escribí. Me acuerdo que es un tema que es más bailable, más para los tiempos de antes, esos paris de marquesina, como decimos nosotros. Y eso es algo que le ha gustado a la gente, ¿me entiendes? Es un tema, yo siempre me atrevo a hacer cosas que son diferentes, que el tema habla mal, o es explícito, vaina y cosas. Esa es la esencia. No, eso es lo que le gusta a la gente, y al fin y al cabo, que lo escuche, que lo escuche, que no, que no lo escuche, ya. Erika, si no te vemos con Farruko, ¿cómo está la relación tú y Farruko? Estamos bien, estamos bien. Yo casi siempre, de hecho, siempre estoy con él, pero casi no subo nada a las redes. Él vive bien cerca de mi casa, siempre estoy con él. Él tiene ahora mucho, o sea, que Farruko está ahora mismo muy ajetreado, gracias a todo, le va bien. Y sí, yo hablo con él, yo hablo con él ayer, yo hablo con él y llegaba mañana. O sea, mi relación es como si fuera mi papá, ¿me entiendes? Él es el que fue el que me gendró, como me dice él, me parió. Sí, Lari, deseamos muchos éxitos, de verdad que sí. Y ese tema, retornando a los tiempos de nosotros, ¿no estábamos? Sí, mamá, chicos, sí, esos temas son así, de los que les gusta a la gente, yo lo hice con ese mismo proyecto, hace tiempo nosotros, cuando nosotros salíamos, y nos escapamos de la madre de nosotros, para que papá es real y eso, claro que sí. Gracias, Lari. Gracias a ti, papá, aquí estamos. Guasán, bebé.